Un sobrevuelo realizado por las autoridades en la madrugada constató el bloqueo de los manifestantes en dos puntos de la Panamericana Sur. La vía hacia el norte es bueno que también se conozca, especialmente hacia el aeropuerto, está funcionando normalmente, igual el acceso al relleno sanitario hacia el occidente del departamento, de igual manera el tránsito es normal. Las dificultades se presentan a esta hora en un sector de la vía entre Pasto y Piales, específicamente en el sector de San Juan y El Boquerón, por cuanto las comunidades que se encuentran en Río Bobo decidieron participar de la mesa, desbloquearon la vía, nombraron sus delegados. Igual hizo la comunidad que se encuentra en el municipio de Tangua, igual la comunidad que se encontraba en El Pilón. Sin embargo, en las últimas horas, gracias al diálogo y la concertación, se logró un acercamiento entre las partes. Un llamado a los dirigentes indígenas, a los dirigentes campesinos, a los dirigentes del transporte, a que faciliten la reanudación del diálogo. El gobierno nacional envió a Nariño una comisión del más alto nivel, con la mejor disposición de llegar a acuerdos. Ese diálogo, sin embargo, en su reanudación, está condicionado al desbloqueo de las vías. Además, mantener ya un bloqueo prolongado, cuando el gobierno nacional ha manifestado su disposición de diálogo, lo único que termina haciendo es perjudicar a la propia comunidad Nariño. El despeje en el corregimiento de Catambuco y sector de Río Bobo también lo hicieron los representantes de diferentes sectores productivos. El desbloqueo total de las vías permitirá la continuidad del diálogo para llegar a un acuerdo final que satisfaga a los manifestantes del paro agrario.